Hola, bienvenida de nuevo a mi canal. En este vídeo de hoy os voy a mostrar todos los productos que he ido terminando a lo largo de estos meses y os doy mi valoración. Si os interesa este vídeo, os quedáis y echáis un vistacito. Bueno, mirad, que bolsa super grandota, llena de cositas y de productos terminados. Bueno, vamos a empezar porque el vídeo va a ser largo. Bueno, vamos a comenzar con productos que he utilizado para el cabello, ¿vale? Empezamos con las mascarillas. Bueno, la primera que voy a enseñaros es esta mascarilla Pantene que repara y protege, ¿vale? Mi valoración hacia esta mascarilla, pues es una mascarilla intensiva y a mí me ha gustado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Por muchos motivos. Primero el formato, el formato me encanta porque lo puedes abrir así o le presionas aquí, si quieres, ahora y se abre, ¿vale? Me parece comodísimo y luego, en cuanto como mascarilla, pues funciona estupendamente. El olor es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me deja el pelo desenredado, no me lo deja apelmazado y me encanta, ¿vale? Es la primera vez que la uso, ¿no? Y vamos, que no, sin dudarlo, voy a repetir, ¿vale? Ahí está de Pantene. Y así que ayuda a combatir los signos del daño en solo dos minutos. Y es verdad, ¿vale? Porque yo otras mascarillas que he utilizado, pues me deja el pelo como apelmazado, pero no me desenreda la ducha. Esta, sin embargo, la otra, por ejemplo, tengo que emulsionarla con un poquito de agua para que empiece como a funcionar esta en cuanto que me la aplico. Yo veo como el pelo ya se va desenredando. Esta es un 10. De la misma gama, el champú. El champú también está muy bien, también me gusta mucho. Sí, es verdad que me gusta mucho más la mascarilla, ¿vale? Que veo yo un resultado más fuerte. Pero el champú también me gusta mucho, ¿vale? El precio no lo sé decir, pero esto supongo sobre unos 3 euros y pico y esto igual más o menos, ¿no? Depende, ya sabéis, de dónde lo se compre. Estos dos, un 10. Otro de los champú que he utilizado en estos meses ha sido este, el L'Oreal Alvive, el Total Repair. Ah, no, tiene un champú, es una crema, crema suavizante, perdón. Y esta, si tengo que compararla con... Esta es una crema suavizante, esta es una mascarilla, ¿no? Es verdad que no es lo mismo. Pero esta me apelmasa el pelo y esta no, ¿vale? Si tuviese que elegir entre esta crema suavizante y esta mascarilla, esta sin duda, ¿vale? Esta le doy una probadilla, pero por los pelos. Más cositas. Luego, en cuanto a laca, esta la conoceréis, esta es la de Deli Plus, ¿vale? La Stilus, fijación fuerte. Y esta me gusta mucho cómo te deja el pelo, me gusta mucho el olor que tiene, el precio, ¿vale? Esta también la recomiendo, si no la conocéis. La laca brillo diamante. Bueno, eso en cuanto al pelo. Ahora vamos a pasar a los geles, ¿vale? Uno de los primeros que voy a enseñar es este, de Tulipal Negro. ¿Vale? Que es un gel de baño y ducha, con olor a fresa y cereza, ¿vale? Trae 600ml. Y me encanta, ¿vale? Es un gel buenísimo, que hace su función como gel y me encanta su aroma. Huele mucho, mucho a cereza. Ya fresita, mezclado. Y me encanta, me encanta. A mi piel, una piel normal, pues le va muy bien, ¿vale? Sin embargo, a mi chico que tiene la piel más delicada, a mi niño, pues no se lo pueden poner, ¿vale? Pero para mí, un 10. Mi niño, mi niño, pequeñito, mi bebé, pues no llega a tener la piel atópica, pero la tiene muy, 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 muy delicada. Entonces tengo que ponerle productos para piel atópica, ¿vale? Entonces él utiliza todos estos geles que tienen emoliente. Y uno de los que usa más es Letia T4, ¿vale? Ahí le va fenomenal, no le salen rojeces, no se le irrita la piel y perfecto, ¿vale? Esta es una de las que utiliza mi bebé, mi niño pequeñito. Cuando a lo mejor, pues no he podido a la farmacia o cualquier circunstancia no he podido comprarle este gel que él utiliza, pues he cogido este, ¿vale? Que es de Mercadona, que es hipoalergénico para piel atópica y un tratamiento para piel seca y muy delicada, ¿vale? Este, la verdad que se lo he comprado solamente una vez, ¿vale? Y si lo volvéis a comprar sería para mi marido, ¿vale? Que tiene la piel sensible, pero no tan sensible como el niño. Pero vamos, lo ha utilizado el niño y buen resultado, ¿vale? También la recomiendo. Pero para piel muy atópica, atópica es preferible uno de farmacia, ¿vale? Este para, a lo mejor, mi marido que sale de la ducha y tiene picores y demás, pues sí va a él bien. Y para mi marido también, otro también que es para piel atópica, este de Sané, ¿vale? Va muy bien también. Este es el segundo bote que gastamos, ¿vale? Y bien, para piel extra seca, reactiva e incluso atópica, ¿vale? Dice que sirve. Y bien también. Son más económicos y, bueno, pues... Otra opción. Eso en cuanto a gel. Vamos a pasar las toallitas, ¿vale? Ya sabéis que yo, a mí, particularmente, me gusta desmaquillarme con toallitas, ¿vale? Y yo utilizo las toallitas desmaquillantes junto con... Ahora mi rutina para desmaquillarme es, cojo una toallita, la impregno con agua micelar y así me desmaquillo yo, ¿vale? Esa es mi manera, no sé si será correcta o no es correcta. A mí me va bien, tengo la piel bien, no me salen granitos y bien. Bueno, pues yo mis toallitas desmaquillantes por excelencia, la que siempre utilizo y la que para mí me va muy bien porque yo tengo la piel sensible, la cara la tengo sensible, ¿vale? Y cualquier toallita o cualquier producto no lo puedo utilizar porque me pica la piel, ¿vale? O se me pone seca, tirante, ¿vale? Así que yo las toallitas que yo he utilizado un montón, de todas las que hay en el mercado, pues las que me va bien a mí y para mi cara son estas, las de Vitex, ¿vale? Las de las toallitas desmaquillantes, las para piel sensible y seca. Estas las compro en Primor, que se me sale más barato allí en Primor y me suele costar allí en Primor un euro y medio. Pues para mí estas son mis toallitas por excelencia. Cuando muchas he cambiado porque estas no las he encontrado, porque me apetece cambiar, no. Estas son húmedas, trae, ¿cuánta cantidad trae? Pues... 12. Bueno, pero trae bastante cantidad, ¿vale? Este te dura 6 meses, además que tiene también... Tiene un tejido como de arrastre, ¿veis? El dibujito. Y un tejido de arrastre y ultra desmaquillante. Y además tiene tricapa, toallitas siempre húmedas. A mí me encantan, ¿vale? No se secan, cuando ya están abiertas no se secan. Esta la recomiendo 100%. Bueno, eso en cuanto a toallitas desmaquillantes. Bueno, en cuanto a las fragancias, las colonias y los perfumes, voy a enseñaros uno, dos, tres, cuatro. Cuatro que hemos gastado o que hemos usado. Bueno, mis chicos. Esta es de Halloween Man. Esta no me acuerdo el precio, pero me parece a mí que... No sé si fueron 30, 30 y algo, no lo sé, ¿vale? Esta huele súper dulce, como nos gusta a nosotros, ¿vale? Es dulcecita. El paikanyin, el botecito es precioso, es de cristal. Y esto es como plateado. Y Halloween Man. Y huele genial, súper masculina, súper suave, dulcecita, no es suave, dulcecita. Perdura mucho el olor y fenomenal. Esta otro día, ¿vale? La recomiendo. Luego, esto me parece a mí que es un agua de colonia, ¿no? Sí, o de toalé, ¿vale? O de toalé. Esta es un perfume que es la de Lacoste. Esta huele... Es un olor, no sé si describe el olor, pero es un olor muy particular, ¿vale? Mi chico, no sé si era mi cumpleaños, rey, no sé qué cosa estábamos celebrando. Y me la compró, se arriesgó y me compró otra, otro olor. Y la verdad es que me encantó. Me compró la talla pequeñita y dice, por si no te gusta, para no es lo mismo tener un perfume que no te guste. Y huele, tiene un olor particular, me encanta, me encanta. Esta es la de, no me acuerdo, pero tiene 30 mililitros, ¿vale? Es Lacoste, pero tenía, tiene un nombrecito. Lo que pasa es que tiré el envoltorio y no sé deciros que Lacoste. Pero bueno, viendo el formato, ¿vale? Esta es una maravilla, a mí me encanta. Qué lástima que se haya acabado. Bueno, ahora ya pasamos a estas, que son más corrientes, son más gama blanca. Esta la conocéis todas, ¿no? La Rosneux, ¿no? Que también es fenomenal, ¿vale? Esta es del Mercadona, ¿vale? Y esta huele como, bien sabéis, huele como Chloe. Y muy bien, muy bien. Sale sobre 9 euros, 8 y pico, 9 euros y pico, ¿vale? Trae, creo que trae 50 mililitros, 75 mililitros, ¿vale? Y esta también la recomiendo 100%. Y luego tengo tres muestrecitas de este agua de colonia de Flower en el aire, de Kenzo, ¿vale? Y es una fragancia suavecita, ¿vale? Es fresquita. Y bien, si os gustan los aromas fresquitos, así suaves, sutiles, pues este sí. Yo, particularmente, me gustan más los olores dulzones, que perduren más en el tiempo. Pero si os gustan fresquitas, pues esta de Kenzo está muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar son tres desodorantes que he utilizado en estos mesecitos, ¿no? Y os voy a daros mi opinión en general. Bueno, el primero que os voy a enseñar es este de Bavaria. Este es con olor aloe, sin alcohol. Dice que dura 24 horas y que no mancha la ropa, ¿vale? Y bueno, está bien, hace su función, de precio también es económico y bien. ¿Vale? No es uno de mis preferidos, si he de ser sincera, pero que está bien, ¿vale? El siguiente que os voy a enseñar es este de Resona. Este me dice que es invisible, que dura bastante, anti mancha blanca y amarilla, ¿vale? Este sale, este es un poquito más elevado el precio, 1,99, ¿vale? Y muy bien también. Ah, este dice que son 48 horas, este dura un poquito más. 48 horas antitranspirantes. Y muy bien también, ¿vale? Es uno de mis preferidos, de los que suelo utilizar y va muy bien. Y el siguiente, que es uno de los que a mí más me gusta, pues este es el Dove, el Dove, como queráis decirlo. Este también dura 48 horas, antitranspirantes. Tiene alcohol, tiene vitamina E y este me encanta el olorcito que tiene. Y el efecto que tiene en mi piel, ¿vale? Este sale 2,25, donde yo lo compro y muy bien, ¿vale? De los té desodorantes, de los colores que ya lo habéis dicho, colores que más me quedaría y que más he usado, el Dove, ¿vale? Bueno, en cuanto a la higiene bucal os voy a enseñar una pasta de dientes, concretamente esta, la Colgate. Que esta es la triplación, ¿vale? Que tiene que proteger anticarie, dientes blancos y aliento fresco. Y bien, ya sabéis que la marca de Colgate, pues, hace bien su función. De precio, un euro y pico aproximadamente, muy bien, ¿vale? Me gusta el color verde, ¿vale? De la pasta de dientes. Huele así como un poquito a menta. Y bien. Y luego en cuanto a un enjuague bucal, ¿no? Para mi niño. Él utiliza este de Flor Kim. Sonrisa sana, que es un enjuague para a partir de niños de 5 años. Y muy bien, tiene sabor a fresa. Y fenomenal. Este también es muy buena nota, un 10, ¿vale? Hace muy su función. Un enjuague bucal que es antibacteria y demás. Reviene la carie. Muy bien. Bueno, ahora voy a enseñaros este desmaquillante waterproof, ¿vale? De Carrefour, ¿vale? Que sirve para ojos y para labios. Trae 150 mililitros, ¿vale? Y bueno, este pone que es un desmaquillador express waterproof, para maquillaje waterproof. A mí, la verdad, su función la hace. Que es desmaquillada, pero a mí, como tengo la piel muy sensible, a mí la verdad es que me pica la cara, me la deja tirante. A mí no me ha gustado en ese sentido, que su función la hace, ¿vale? Que a alguien que no tenga la piel tan sensible como yo, pues le va a venir muy bien, porque además es económico, se sale un euro, un euro y pico. Que hace su función, que te quita el maquillaje waterproof. Te deja la cara limpita, pero a mí me la deja irritada en el sentido como tirante, con picores. Entonces a mí no me va bien, ¿vale? Por mis circunstancias de mi piel. Voy a enseñaros dos serums que he estado utilizando. Este es un serum intensivo, reparador, ¿vale? Que lo compro en venta para farmacia, la farmacia Vázquez, que es online. Trae 30 mililitros, ¿vale? Y muy bien, este es un serum que yo lo aplico. Huele muy bien. Lo aplico antes del maquillaje. Antes de, perdón, antes del maquillaje. Lo aplico antes de ponerme mi crema hidratante, mi nutritiva, etcétera. Es un serum. Y muy bien, ¿vale? Me deja la cara fresca, me deja la cara como preparada para la cremita. Y me ha encantado mucho este serum. Me costó 7-8 euros y lo compro online. Y luego está este otro serum que es de la tienda del líder, el 100, de la marca 100. Y este es serum antiarrugas, sin parabenos y con extracto de caviar, ¿vale? Este también tenía todo tipo de piel, con vitamina C y ácido hialurónico. Este tenía ácido hialurónico. A ver si se ve. Bueno, este es el de Lidl. La verdad que también me ha gustado mucho. No notas nada, no notas como una cremita suave. Porque en realidad es un serum. Como algo así fresquito que te lo pone en la cara y te deja la carita como fresquita, como preparada para ponerte la cremita, ¿vale? También me ha gustado. Este de precio ronda más o menos el mismo precio. Y este trae 30 y este también. Las dos me han gustado mucho. Con los dos, me voy a repetir. Es verdad que este quiero en el Lidl hay otro. Que es en dorado este es caviar. Y en el Lidl hay otro que no me acuerdo cuál es. Gol de, me parece. Bueno, bueno. Este me ha gustado, ¿vale? Yo lo compré sin mucha esperanza. Digo, bueno, pues si son 5 o 4 euros, no sé lo que me costó. Dice, bueno, bueno, pues probar. Y la verdad que muy bien. No me ha irritado la cara, ni me ha picado. Y muy bien. Y este también, ¿verdad? Las dos, muy bien. De la misma farmacia online, la farmacia Vázquez, pues también me compré este contorno de ojo, ¿vale? Está más que usado. Este contorno de ojo también me ha gustado muchísimo. Muy suave, hace su función, me dejaba lo que es todo esta parte muy hidratada, muy finita y muy bien, muy bien, ¿vale? Es para pieles sensibles, sin colorantes, sin parabenos y tiene, es antibolsa, antiojeras, antiedad, con vitamina C y ácido hialurónico. Este la verdad que lo volvería a pedir, ¿vale? Este muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado muchísimo. Y luego, por una cremita de mano, esta, que también está más que usada, de la marca Pharma Topic, ¿vale? Esta venía con una de las cremitas disparadas de mi niño, de la marca Pharma Line. Y muy bien también esta cremita de mano, ¿vale? Te la deja muy suavecita, te la deja, no, te la deja grasa, muy bien, muy bien, ¿vale? Sin colorantes, sin parabenos y muy bien, también la recomiendo. Y luego, ya para finalizar de cremita, yo he usado muchas cremitas para el tema de los pies, ¿vale? Para tenerlos hidratados, para tener rozaduras, para tener la piel suave, de los pies, de los talones y demás. Y de utilizar del mercado, no he utilizado otras marcas, pero ninguna, ninguna me ha convencido. Así que os voy a enseñar una de las cremitas, que es esta en concreto, de la marca, la Stool, ¿vale? No sé cómo se dice, una crema regenerante, para reparación para pieles muy secos. Y solamente puedo decir maravillas de esta crema, ¿vale? Es una maravilla. Nota, en el momento uno, que está regenerándote el pie, ¿vale? A mí me lo deja súper suavecito, sin aspereza, se le quita la blancura que tenemos normalmente los talones, se queda un colorcito muy bueno. La verdad que es una maravilla. Esta me la compré, me parece a mí que fue en Primor o por ahí, ¿no? Y dura muchísimo, ¿vale? Porque tiene 60 mililitros y 60 mililitros que ha gastado una crevita para los pies, te dura bastante. Y para mí, un 10, ¿vale? Ahora recomiendo 100%. Bueno, os voy a enseñar ahora dos Egyerlines, ¿vale? Este concretamente es de Bourjois. Es un colorcito marroncito, bronce brillante. Y lo que me gusta muchísimo, o sea, que ha... Sobre todo me gusta mucho el formato. Mira qué pincel tan pequeñito. Este ya no pinta. Mira qué pincel tan, tan pequeñito. Para cositas, sí, muy... Con mucha precisión. Bueno, pues este Egyerline me encantó, ¿vale? Este es el Bronce Dance Floor. ¿Vale? No sé si ya está en tienda porque este ya tiene un montón de tiempo. ¿Vale? Y muy bien, muy bien. Me dejaba, era como... Un marroncito así brillante. Como verdoso, no lo sé. Era un color especial. Y muy bien, de la marca Bourjois. No sé si estará, ya seguirá... Estado en tienda o no. Porque ya tiene tiempecito, ¿vale? Este es muy bien. Y luego os voy a enseñar otro Egyerline. Este de la marca Kiko, ¿vale? Que es en rotulador, de este formato. Y muy bien, también pintaba muy bien. Lo que pasa es que mirad la punta, como está. Esto es lo malo de este. Porque yo tengo otro y no me pasan estos. Pero este, no sé por qué. Pero eso no lo uso. Porque todavía tiene el producto, pero mira cómo tiene la de esta. Entonces, claro, esto aquí ni precisión ni nada. Es la única P.A. que le pongo, ¿vale? Que tiene la de esta muy... O que la tiene muy larga y se le... Y dice, no lo sé, pero... No sé, es que mira, a ver. Aquí tiene... Como que le sobra. Vale, igual lo puedo cortar y lo puedo aprovechar. Vale. Pintar. Pintaba bien, pero la puntita enseguida se me torció y se... Y no, ¿vale? No me gusta. Para las cejas. Tengo este rotulador de la marca NYX. ¿Vale? Y este a mí, no sé si es el que compré. Es para las cejas, ¿vale? Y no sé si es el que compré. Me salió malo. Pero es que esto de verdad... No pintar. Ya es que está gastado, ¿no? Pero es un color... Ves, tiene ya un montón de tiempo y... Y está así desde la primera vez que lo compré. ¿Vale? Es el... Creo que este es el número 2. Y la verdad que no me gustó porque apenas pigmentaba... Y no se nota. Así desde que lo compré. Y ese es un poquito más, ¿no? Pienso yo. O sea que para mí este... Este rotulador para las cejas no me ha gustado, ¿vale? No me ha dado resultados positivos. Y luego os voy a enseñar... Esto ya... Esto tiene ya más años que el cabello de la pipi. Bueno. Esto es un glossy... De la marca ESEM. Y mirad. Todavía tiene algo. Pero esto es de pegajoso. Desde que lo compré. Es como un aceite. Y esto lo que... Lo único que he hecho es... No sé. Aceite. Sí. No me gusta nada. Nada, 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 nada. Es súper pringoso. No sé. No me gusta nada. Esto es un... Glossy. Este no me gustó, ¿vale? Era como café... Era un tufe frappuccino. Como sabor a café. Era el labio o una cosa así. Pero no me gustó desde primera hora, ¿vale? Lo tengo ahí y ya no voy a tirar porque ya se ve como cortadillo y eso. Pero era muy pegajoso. Luego, al poco tiempo, como que se separó el pintalaje. Por un lado estaba el brillo y por otro lado estaba el color. Y no se quedaba uniforme. Este de ESEM a mí no me ha habido bien. Y luego tengo estos polvos compactos de la marca Catrice. Que son... Este es el 10 Rosa Beige, ¿vale? Que era muy finito. A mí esto, pues ya se ve que sí, que lo he utilizado bastante. Que me han gustado bastante. Te dejaba un colorcito muy mono. Era matificante y te unificaba la piel. Y este es muy bien, ¿vale? Bueno, pues estos han sido todos los productos que he ido utilizando y que he usado y que he probado. Si os ha parecido interesante el vídeo, pues dedito arriba, comentar y suscribiros. Nos vemos. Chao.